Frente a frente, te amo tu tu, te amo Te amo tu tu, te amo I love you, please, please Como chupamos la picture, gordos, soy una banda de guitar eso Es la intera... Miren esta cara, esta cara del tipo no entiende absolutamente nada Hey Tommy tiene que pagar, miren la cara de Tommy cuando paga Miren, miren, no le gusta pagar nunca, amigo Cada vez que abre la billetera se muerde los labios, amigo No está enojado, no le gusta pagar, amigo, no le gusta pagar Uy, uy No le gusta pagar, eh, no le gusta para nada pagar Basta, bonjour, no le dice No entro porque se me corta la señal, chat Se me corta la señal, a ver acá